Con estas palabras, Donald Trump anunciaba este viernes que sería hospitalizado. Todo apunta que será por unos días y como medida de precaución tras haber dado positivo por COVID-19. El helicóptero presidencial lo ha trasladado desde la Casa Blanca hasta el Centro Militar Nacional Walter Reed, ubicado en Maryland, en las afueras de Washington. Según el médico del presidente, la decisión de hospitalizar al mandatario de 74 años llega después de que se le administrara una dosis de 8 gramos de cóctel experimental de anticuerpos. El doctor explicó también que Trump ha estado tomando zinc, vitamina D, famotidina, un medicamento que se utiliza para tratar las úlceras o el reflujo gástrico, melatonina, una hormona para los trastornos del sueño y una esperina diaria. La primera dama, Melania Trump, que también dio positivo, se encuentra bien con una leve tos y dolor de cabeza, mientras que el resto de la familia dio negativo por coronavirus.